Estamos en las afueras de la Qatar University, donde todavía está entrenando la selección argentina y se han encendido todas las alarmas. El país está en vilo porque en los primeros 10 minutos del entrenamiento, en los que pudimos ver la prensa, no apareció Leo Messi. Es verdad que el minuto 11 más o menos ya empezó a entrenar, pero en solitario. No ha entrenado en ningún momento con sus compañeros, no ha entrenado con pelota. Y aquí todos los medios argentinos que están afuera informando de este entrenamiento en la Qatar University, muy al ladito de la selección española, están diciendo que, y también desde dentro de la selección, que Leo Messi no tiene problemas, que sí va a jugar el martes ante Arabia. Pero es verdad que en un país que depende tanto de la figura del crack del Paris Saint-Germain, se han encendido todas las alarmas. Es porque Leo Messi en los primeros 10 minutos no entrenó y luego a partir del minuto 11 más o menos entrenó en solitario en esta Qatar University. Gracias por ver el video.